Hola, hoy les vengo a hablar sobre los servicios más obligatorios o obligones del mundo, del mundo mundial, del mundo internacional. Bien, comencemos. Uno, el servicio de agua. Ya saben que este servicio es necesario. Dos, el servicio de taxi. Sobre todo para los que no tienen carro. Y también cuando el carro es elevada a las otras personas, tienen que pagar servicio de taxi. Cuando se les va a la carro, a los que tienen carro y no tienen como pagar los gastos. Tres, el servicio de la luz eléctrica. Ah, ¿qué sería de nuestras vidas sin la luz eléctrica? Ah, sin luz eléctrica. La diversión virtual se acabaría y nuestras otras necesidades, como hacer un juguito, desaparecerían. Ah, ¿en dónde carajos lavaríamos nuestra ropa? ¿Cómo carajos más bien la lavaríamos? Si no hay energía para la lavadora. La siguiente es la, bueno, el servicio de gas. Bueno, sería un bregadero hacer la comida si no se pagara este dichoso servicio del gas. El siguiente servicio, obligatorio, obligón, es la peluqueada. Qué bregadero para cortar nuestro cabello, si es que es casi imposible cortárselo. Es más fácil pagar y que se lo corten a uno. Sí, podemos ver que este otro servicio de la peluqueada es obligatorio. Ya que si no pagamos por peluquearnos, sería casi imposible cortar nuestro hermoso cabello. Bien. El siguiente es el servicio de salud. Sí, no hay nada más cómodo que pagar un servicio de salud privada y salir relajadamente y en la mayoría de casos más rápido que por el modo tradicional. Así que este servicio de salud privado también es obligón y obligatorio. Así que si queremos o quieren un buen servicio de salud, hay que dar el dinero. Si, casi todo en la vida es un intercambio, nos guste o no nos guste, sigamos con el siguiente servicio obligón o obligatorio. ¿Cuántos no quieren ahorrarse unos pesitos y acuden, sean ricos o pobres, al grandioso servicio de transporte de colectivo? Así que si, casi todo en la vida es un intercambio que por el modo tradicional. Este es otro servicio obligón o obligatorio. Sigamos con el siguiente servicio. está espérenme un momento que no recuerdo otro servicio así bien obligón y obligatorio está el servicio de está el servicio de está el servicio de hospedaje ay mamita ay papito si no pagan arriendo o si no tienen casa propia que será de sus vidas si no pagan el grandioso servicio de hospedaje no importan donde vayan si no tienen casa si no tienen donde pagan el arrendo y si quieren estar en un lugar algún lazo de tiempo y que algunos seres no les cansen la vida tendrán casi por no decirlo así la obligación entre comillas a la derecha de pagar 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 el servicio obligatorio y obligón de el hospedaje así que si quieren salir y pasarla bien el hospedaje o el hotel es casi lo mismo solo que el hotel es más de calidad en cierto sentido tendrán que pagar hospedaje o hotel hotel bien esto es todo hasta aquí de la primera parte de los primeros servicios más unos de los primeros servicios más obligones y obligatorios del mundo real y después dicen ay porque la gente inventa esto ay la gente porque inventa esta otra cosa para ganar dinero porque existen los servicios obligones o obligatorios por eso es que la gente inventa tantas cosas llámese servicios llámese productos llámese artículos por eso es que la mayoría de la gente inventa tantas cosas para poder pagar estos servicios obligones que son las famosas obligaciones del adulto y hasta aquí llega mi primera parte de los primeros servicios más obligones del planeta tierra real listo hasta luego que ya